Tú sabes que nosotros no podemos dejar No te pongas así, estoy buscando Me dice que no pare She went inside her my whole thing Don't trust me nobody I got enemies around me Me dice que no pare Que le dé tu ríla a caja en mi She's saying you're my daddy She's becoming my new track queen Se monta encima de mi sin invitale Si no hay dinero pa' las cosas regulares Te estoy metiendo desde tiempos escolares Y ella está certificada en las mías personales You know all about me For you, my baby, making this But you already know who I am I was only for sex Se monta encima de mi sin invitale Tenemos los mismos cambios populares No se me diferentes velocidades Y sin interrupciones no se admiten comerciales Me dice que no pare She went inside her my whole thing Don't trust me nobody I got enemies around me Me dice que no pare Que le dé tu ríla a caja en mi She's saying you're my daddy She's becoming my new track queen Yo soy yo y siyanga que Nosotros no nos cogemos de esa Tú sabes Se monta encima de mi Love the time mixing you to you Gonna stop She's the morning Abre la velocidad que viene Y si no neces traduce No te mintsukes No te meten como chale minimize You know